Hola a todos, en este vídeo veréis posiblemente algunos de los vídeos más inexplicables y aterradores. Vamos a reunir al menos 1000 likes debajo de este vídeo. Creo que no os resultará difícil hacerlo. Bueno y por supuesto, disfrutad del espectáculo. Este vídeo fue filmado hace bastante tiempo, pero su popularidad comenzó a crecer solo ahora y hay una razón para ello. En el vídeo vemos como un niño sale del agua y luego sucede algo sorprendente. Solo míralo. En la playa chapoteando en el agua nota algo extraño detrás de él. Al ver esta criatura inmediatamente sale corriendo hacia la orilla. Cerca de la costa, en el agua, había una criatura parecida a un dinosaurio. Saltaba del mar hacia arriba como un delfín. Muchos usuarios en la red pusieron en duda este vídeo. Sin embargo, muchos dicen que criaturas similares podrían muy bien haber estado cazando peces e incluso haber llegado hasta nuestros días. Pero por ahora son solo teorías. Un residente de la ciudad estadounidense de Westport, Massachusetts, se hizo famoso en la red debido a su largo dedo gordo de la mano. Jacob, de 20 años, publicó un vídeo en la plataforma TikTok mostrando su dedo gordo de la mano derecha. Era desproporcionadamente enorme en comparación con su mano. La grabación rápidamente se volvió viral y acumuló más de 2 millones de visitas. Decenas de miles de usuarios en la red se suscribieron a su página. No hay explicación para esto. Simplemente es un dedo gordo anormalmente largo. El propio autor dice que cuando las personas ven su dedo gordo, se sorprenden mucho y tratan de compararlo con el suyo propio. Probablemente sea solo un mutante. Un vídeo muy misterioso fue filmado por turistas en una caminata por las montañas. Se encontraron con un gigante durmiendo de pie. Según ellos intentaron despertarlo, pero a él no le importaba. Simplemente se quedó allí sin prestar atención. Es obvio que no es una estatua o un monumento, sino un gigante enorme. El vídeo tiene unos 10 años, por lo que es difícil decir qué pasó después y qué le pasó a él. Pero como dijo el autor del vídeo, después de eso se fueron de allí y nunca volvieron a verlo en ese lugar. Un vídeo bastante misterioso que plantea muchas preguntas. ¿Quién podría haber imaginado que incluso en el aire uno podría encontrarse con obstáculos invisibles? En este vídeo vemos a Mónica y a su amiga. Vinieron a un río en un día caluroso para refrescarse un poco. Mientras filmaban un vídeo aficionado para su archivo, les ocurrió algo extraño. Mónica se impulsa desde una superficie de madera y después de volar un poco, choca contra algo invisible. Después de que chocó contra algo invisible, esta cosa la recoge y luego la arroja al agua. No está claro si fue otro fallo en Matrix o algo paranormal e invisible para el ojo humano. Esperemos que este salto extremo no haya asustado demasiado a la chica. Estas imágenes fueron tomadas en el Océano Atlántico y están relacionadas con un fenómeno sobrenatural observado por turistas y residentes locales. Un intenso resplandor verde de origen desconocido emanaba directamente desde las profundidades del océano. Los militares también mostraron interés en este objeto y tomaron imágenes con un dispositivo térmico. Esto podría ser un raro fenómeno natural relacionado, por ejemplo, con la bioluminiscencia o procesos químicos en el agua. Nos recuerda que la naturaleza todavía puede sorprendernos y asombrarnos, generando nuevas preguntas y estimulando la curiosidad científica. Este video fue grabado en marzo de 2017 en un pueblo de Dallas. Apareció en línea recientemente y el autor cuenta que escuchó extraños sonidos en su casa. Algo horrible se asomó por la puerta. La criatura parecía aterradora, piel pálida, cabeza extraña, con ojos negros y baja estatura. El hecho de que la casa fuera acordonada y se llevara a cabo una investigación hace reflexionar sobre la gravedad de lo sucedido. Sin embargo, la falta de divulgación pública de los resultados de la investigación solo aumenta la intriga en torno a este misterioso encuentro. Muchas preguntas quedan sin respuesta. ¿Qué era esa criatura? ¿De dónde vino? ¿Y cuáles fueron los resultados de la investigación? El público en línea está lleno de teorías y especulaciones. Sin embargo, es poco probable que alguna vez conozcamos la verdad completa sobre este asombroso y aterrador incidente en Dallas. En este video podemos ver a una persona moviéndose a gatas entre una manada de perros callejeros. Quizás fue algún tipo de mutante porque si te fijas en su parte trasera puedes ver una pequeña cola y sus extremidades se doblan de manera muy antinatural, lo que hace difícil creer que sea humano. Sin embargo, es posible que haya crecido entre perros y se haya vuelto como ellos, ya que ha habido casos similares en el mundo. Este video verdaderamente impactante y aterrador fue hecho en una de las ciudades de la India. Según testigos de este evento, era tarde en la noche y de repente apareció una luz roja brillante. Despertó a las personas en las casas cercanas y estaban desconcertadas y asustadas, ya que no entendían qué estaba pasando. Al salir al patio donde se encuentra este objeto, uno de los testigos encendió la cámara y comenzó a grabar lo que sucedía. Con las cámaras de vigilancia que lograron capturar parcialmente la aparición de este objeto, podemos ver que desciende desde arriba. De donde surgió este objeto esférico sigue siendo un misterio. Pronto desapareció ante los ojos de los testigos. Algunos especulan que era una bola de fuego y no ven nada paranormal en ello. Este video fue grabado hace muy poco en la orilla del mar Arábigo. En el video, un grupo de jóvenes camina por la playa de noche y habla sobre sus asuntos cotidianos. Pero uno de los chicos nota la silueta de una persona que está atendida en la playa. Inmediatamente corren hacia ella para ayudarla, pero al acercarse no ven a una persona en absoluto. En la playa, enredada en redes, había una sirena. Se asustaron mucho y durante algún tiempo no le prestaron ayuda, pero cuando ella comenzó a emitir un grito lastimero, les dio pena y de inmediato la ayudaron a sacarla de las redes. Después de que la rescataron, ella nadó de regreso al mar. También podemos verla y sorprendernos, ya que su rostro es idéntico al nuestro excepto por los dientes. Tiene muchos dientes puntiagudos. No se sabe dónde ni por quién se hizo este vídeo, pero lo que verás es realmente asombroso. Vemos un rascacielo enorme cuya cima está cubierta de nubes. Pero lo más interesante está por venir. En el cielo, a través de las nubes, irradia una luz en rojo-verde que emana de un objeto que se desplaza a gran velocidad. Por supuesto, muchos usuarios de la red afirman en broma que es Santa Claus volando. Esta teoría también está respaldada por el hecho de que el vídeo se publicó justo antes de Navidad. Sin embargo, hablando en serio, el objeto es realmente extraño y aún no está claro qué es en realidad. El vídeo con esta criatura se volvió bastante popular entre los usuarios de Internet. Muchas personas estaban confundidas y supusieron que era una hibridación entre una rata y una ardilla. La mayor parte de su cuerpo está cubierta de pelo, pero su cola es en su mayoría calva. En un momento dado se detiene y mira al operador con curiosidad. Alguien sugiere que esta rata escapó de un laboratorio donde se llevaron a cabo varios experimentos con ella, pero nadie puede determinar a qué clase pertenece esta criatura. Las cámaras de vídeo en uno de los pueblos chinos lograron capturar a una criatura de origen desconocido. Se movieron a una velocidad enorme sobre los techos de las casas y provocaron una fuerte reacción entre los usuarios de la red. En el vídeo se ve a un joven caminando por la calle a lo largo de las casas, pero después de unos segundos se escucha un extraño sonido proveniente de los techos con cubierta de madera. De inmediato levanta la mirada hacia lo que está sucediendo y de reojo nota a estas criaturas. Ocurrió tan rápido que incluso es difícil verlas y describirlas. Los lugareños al ver estas imágenes están seguros de que eran los demonios de Yan Tianxi Man. Este vídeo fue hecho desde un helicóptero militar. Vemos una nave espacial, cuyas dimensiones son incluso difíciles de describir. Vuela lentamente sobre la ciudad, como si estuviera buscando un lugar para algo. El lugar donde se tomó el vídeo es desconocido, pero si puedes adivinar qué ciudad es, escríbelo en los comentarios. Muchos especulan que esta enorme nave ha llegado a nuestra Tierra con el objetivo de colonizar el planeta, pero nunca sabremos la verdadera razón de su visita. ¿Crees en la autenticidad de este vídeo? Dudo que el vídeo sea real, porque si algo así realmente hubiera sucedido, el incidente habría estado en todas las noticias. ¡Suscríbete al canal!